Miami me lo confirmó Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya repito Y el Caribe somos tuyo Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tuyo Repito La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili Rubina Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y todo fue la gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tuyo Y se volvó la botadera Miami me lo confirmó Ay, a la roca una bichuela Puerto Rico me lo regaló En la tambora maranguera Dominicana ya le explicó Con México, Colombia y Venezuela Y el cariño se ha confiado Marquetonín Vamos Guatemala La fiesta te espera Llama a Nicaragua El Salvador se cuela Roque todo es de Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera Voy a volar Y se toma de gozadera Miami me lo confirmó Y en el roca una bichuela Puerto Rico me lo regaló En la cara de papá En la tambora maranguera Ok, guys, thank you so much for tuning in. This was our version of a Spanish scenery in the beautiful summer of Toronto. Thank you to my lovely ladies who killed it today on set. And with that said, five, six, seven, eight. That's a wrap! Until next time. Thanks, y'all. Click.